¿Qué es la violación de los derechos humanos? Ahora sí a estos personajes de la pasada administración y que muy pronto los vamos a ver en la calle, o sea afuera, ¿qué nos puede opinar con respecto a eso? Pues estamos hablando de este nuevo, de justicia penal, de derechos humanos. Bien, como dices, bueno, por ahí se hizo público una fotografía de una persona que está sujeta a una vinculación por un delito que se le imputó por la fiscalía. Ahora, el tema de la dirección de reclusorios no es un área que tenga su cargo la fiscalía del Estado, yo no tengo injerencia en relación a cómo se lleva el control interno, desconozco quién haya tomado su fotografía y desconozco si la Comisión Estatal ya inició una queja hasta el día de hoy, no se nos ha informado. ¿Y sin embargo afecta a esto el proceso? ¿Habría que esperar la determinación judicial? Yo considero que no, digo, no se está haciendo hacia la persona, hacia su dignidad humana, ningún escambio hasta este momento. Está sujeto a una vinculación por un proceso que se le imputa de enriquecimiento ilícito y anteriormente estaba sujeto a vinculación por otros dos delitos que son el tráfico de influencias y abuso de autoridad. ¿Qué sucede hoy en día? Bueno, la implementación de nuevo sistema de justicia penal hace o permite presumir impunidad y eso no es así. La reforma al 19 constitucional, que ya tiene en boca varios años, pero que ha tardado en implementarse en algunas partes del país y ya recientemente en todo el Estado de Veracruz, implica que solamente un listado de delitos serán calificados como graves y respecto de estos será necesaria la prisión preventiva. Analizado así, se podría entender que fuera de este capítulo de delitos que son secuestro, violación, delincuencia organizada y demás, todos los demás delitos ameritarían que las personas que se les imputa un hecho delictivo tuvieran que estar en libertad. No obstante, hay condiciones de excepción que permiten que aún delitos no considerados graves por la Constitución justifiquen una prisión preventiva necesaria. En el caso específico del señor Arturo Bermúdez, la Constitución señala también una excepción. En el artículo 19 constitucional, se refiere que aquella persona que esté vinculada a dos procesos, será sujeta a prisión preventiva. Lo mismo también se reitera en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El señor Arturo Bermúdez está vinculado a un proceso inicial por abuso de autoridad y tráfico de influencias. Y sus medidas cautelares fueron de dar una caución de un millón de pesos y presentarse periódicamente al juzgado para seguir su proceso de libertad, porque así lo mandata la Constitución. Ahora bien, al encontrarse elementos que permiten suponer que él es responsable de otro hecho ilícito, se pidió una nueva imputación en relación a un delito que certifica como enriquecimiento ilícito. Sustentado en este delito y por petición de sus abogados, él renunció al término constitucional y al derecho a ofrecer pruebas y pidió que en ese momento se resolviera su situación jurídica y se resolviera si se le vinculaba o no al proceso. La juez de control, analizando las pruebas que le aportó la Fiscalía, los datos de prueba, justificó vincularlo a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito y sustentado en que era el segundo tema por el cual estaba ya vinculado, justificó la prisión preventiva necesaria y determinó que él mantuviera su reclusión. Eso es en relación al tema de Arturo Bermúdez y ese es el tema. Ahora, ¿qué es el alegado? Él presentó dos juicios de amparo en donde señala en comunicación y tortura de parte de quien lo detiene y refiere que eso le ha generado una ilegal detención. ¿Qué sucedió? Los jueces federales, evidentemente, ordenaron que se suspendiera cualquier acto de incomunicación y tortura y ordenaron también que cesara cualquier detención ilegal. Lo que no informan los abogados del señor Bermúdez es que en el mismo acuerdo del juzgado de distrito señala que si la detención deriva de mandamiento judicial o se da dentro de un proceso judicial, la suspensión no procede. Él está alegando actos fuera de juicio que evidentemente en esta etapa procesal ya no están. Los actos que le están a él privando de manera provisional de su libertad son actos dentro de un procedimiento. El amparo entonces que presentó el abogado Fidel Ordóñez, el 180 diagonal 2017, que ayer hacía público, no procede entonces, porque ahí decía se le concede la libertad, me pasaron por ahí 14 hojas, que se le concede la libertad de inmediato. Inmediatamente que se fuera puesto de libertad si él estuviera detenido por autoridad administrativa. ¿Qué sucedía? Y es un amparo de los que comúnmente se promovían cuando te detenía la policía y no te entregaba o al juez o al ministerio público. Se alegaba evidentemente que estás privado de tu libertad de forma injusta y los jueces federales, por disposición de así establecerlo en la Constitución en el 22, ordenaban que o te pusiera a disposición inmediatamente...